¿Por qué me buscan? Porque ya estoy más que vos. A mí los hombres me buscan porque dicen que estoy dos cajas del gallo. Así dice la María, pues no digo yo. María, le dice, pero usted no quiere, le dice. Pero usted le quiere dar chiquita, no, al marito, le dice. Él sabe por qué me buscan. Ay, güey, no, sabe que... Que le buscan los papás de aquí para abajo. ¿Sabe que pierde un bombón de sucimiento? Un bombón de sucimiento de chocolate. Una gran, una piedrita allí que sí está pesada, pues. No, mirame, aquí hay una piedra que tiene como un filo, así. Ahí donde golpeaste, pues. Oye, mamá, veníte, pues. Chango, es que la norma se tira como mucho. Ah, me estira. Es que se tira como mucho. Está bien, para acá. Por el sol, el reflejo, no lo enfoco bien. Es que se tira como un culo. Ah, me es que se tira. Chocca. Veníte, 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 veníte. Ah, me es que se tira como mucho. ¿Eh? ¿A poco? Vamos, ¿verdad? Vos ven a dar, pues, y ni pasas del mismo puesto, ven. Mira, vos podés nadar, ni pasas del mismo puesto. ¿Vos ven? Está como que es sapo. Solo las manos maneras nomás, eh. Ves pasíjala, así te manda más rápido. Yo puedo, pero está picada. Si yo la he visto, me da. Dale ahí para arriba. Dame a mi, yo quería. ¡Uuuuh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Descarte a mí. ¡Mirá, me da un peco! Una lagartija. Una lagartija. Una oveja. Un chicote era, Mincho. La vamos a bautizar, mija. Esta mujer ya tengo flipada, eh. ¡A mí me vale shock! Voy a ver si puedo, voy a ver si puedo. ¿Qué hombre más maldó? Mira, hay que ver si se puede. No me he hecho todo, está bondrísimo. Aquí no está bien igual. Aquí sí, aquí no está bondo. Mira, la vamos a chupar. No, la vas a chupar. Aquí le pongo todo. Dale. ¿Qué está haciendo ahí? Dame la vuelta. Pero es que barra agua en los oídos. No, cariño. Pero no es imposible. Y aquí es feo, porque sentí que no voy a ir sin agua. Bueno, a mí no me gusta andar a chupar. No, 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 no. Ay, yo nunca voy a ir. Shhh. Mire que hay mucha gente que va allá, hermano. Yo no soco mucho, por eso no estoy en el agua casi. Hermana. No, porque no está allá. Ay, yo estoy en el agua. Ah, diado. Ay, ya. Ay, ya. Ay, ya. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá, mamá. Ay, mamá, mamá. Para tirar agua. Ay, te lleve las marcas a vos. Sí. Te llevas. Ay, mamá. Ay, mamá. Y que todavía lo tienes ahí, ¿por qué no lo ayudó? Ay, diablo. Ay, me salió el cocodrilo, dije yo, cuando lo iba saltando hasta la parte, venga. Se mató. En el barrio se va a poner el cabrón. Con el cabrón se le puso el cabrón. Se pegó al barrio. En el barrio se pegó por el cabrón de la cabrón. En el barrio se pegó en la cabrón. Casi pegó con las piedras. Estaba algo ebrio. Vieron que fue feo. Repaló el cabrón. Sí. No, yo vine por las iguanas. Me tiró de ahí, ¿qué va? Me tiró de ahí, ¿qué me tiró de ahí? Sí, hombre. Mira, te voy a hacer la muestra de cómo se cayó él, me voy a tirar a sí mismo. Te dejas trabar la cora ahí en el lado, por nada. A sí mismo me voy a tirar yo, como él se tiró yo, vamos a ver. ¿Cuál cola que me tiene? ¿Qué no dijiste? ¿Qué le ibas a hacer? ¿Dónde fue? No, hombre, se va a noquear. ¿Qué le ibas a hacer a ti? ¿Tú abajo? ¿Crees que están cerrados en los hospitales? ¿Crees que los hospitales están de vacaciones? Están de vacaciones. Están de vacaciones. Es que él estaba aquí, me dijo, le estaba atento aquí en esa loca. ¡Vale, espérate, 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 espérate. ¡Ay, espérate, vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Ya me dio mi hoyo! ¡Mira qué ruego, se vio, madre! ¡Ya me dio mi hoyo, Micho! ¡Mire, te llevo! ¡Mire, que puedes dejar trabados los cerros! ¿Has volado estas vacaciones? ¡Ah! ¡Fueras! 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 Vaya, dale! ¡Fueras! ¡Fueras! ¡Fueras, fez! ¡Fueras! 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 ¡Mira, Rafael! ¡Fueras,ntenos! ¡Mira, Rafael! ¡Fueras! ¡Zote guy, fútenos! ¡Fueja, fuy! ¡Ve, supera! ¡Mira ahí sale! ¡Fueras! ¡Mira qué car haces! El gran indión y cabal ¿Te pongo una piedra vos en la cabeza? ¿Te pongo una piedra vos en la cabeza? ¿Dónde está la piedra? ¿Está un poco distraído? ¿Está hondo? ¿Está hondo? La verdad, mira yo... ¡No! ¡Anda! ¡No! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡No! ¡No! ¡Aye si está hondo! ¡Por Dios que no hace el té! ¡No! 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 ¡Y eso es para la revirme! Yo no tengo equilibrio en estos de acá ¿Está por aquí en esta zona? Si me digan que era en la pala Sí va, ¡Hola! Vaya vamos a seguir bañándonos una pieza oíelo, oíelo, oíelo oíelo y la mano arriba esta asustada, van a dejar la agua si con las manitas con las manitas con las manitas la que baila se pone las caritas en la cara y la uña se pone las caritas en la cara así la uña se burla él es bien caballo cuando la ve cuando la ve yo ando con él cuando andabas con él como vio cuando andabamos ay cuando andabamos ay cuando andabamos cuando andabamos cuando andabamos no porque lo que pasa es que lo que pasa es que lo que pasa es que él dijo cuando andabamos por eso cuando andabamos ay se peló ay no miren miren como estiró esta camisa hermana miren a mi 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 espérate miren a mi ma el alma y cuando me encontré en Hernández, vea que está yendo a Dobe Dobe allá viviendo en México, en San Ramón ¿Dónde estuvo? Puedo ver, pero tienes que tener cuidado porque están en los lugares así donde lo imagino Me voy a mandar abarraza el camino porque es muy grande Es que tanto voy a venir arriba Tienes que tener que cuidar, tener que cuidar, porque la paga es más piquita ¿Dónde está? Guayo Los colados se van a hacer arras de la izquierda Mira a ver ¿Dónde está? Es que a mí me dio miedo a los traídos vamos 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 nos vamos agarramos vamos ay la madre miren como va a leer por eso mueres ahí sale el diablo veniste ay 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 ana y ay 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video